Denuncia diputado César Rojas abandono de habitantes por conflicto de límite territorial entre Nacajuca y Centro. Villahermosa, Tabasco, a 14 de enero de 2016. El diputado de Centro del PRI, César Augusto Rojas Utravelo, convocó a sus compañeros a sumar esfuerzos para que en esta 62ª legislatura se resuelva de una vez por todas el histórico conflicto de límite territorial que existe entre los municipios de Centro y Nacajuca, específicamente en la franja del sector Los Auses y los tubos de elegido José María Pino Suárez, antes llamada Tierra Colorada. Quiero abonar a la disposición y buena voluntad de los diputados integrantes de esta 62ª legislatura, para que de manera conjunta sumemos esfuerzos a fin de que durante nuestro periodo constitucional podamos resolver esta grave problemática de límite territorial, expresó, al destacar que durante sus recorridos por la zona, las familias le solicitaron que hiciera suya su demanda para ayudarlos a buscar una solución. Durante la presentación de un punto de acuerdo en la sesión del pleno celebrada este jueves 14 de enero, el legislador propuso darles certeza jurídica a las familias que habitan en esa zona para que, entre otras cosas, sepan a qué remarcación municipal pertenecen y en consecuencia tengan derecho a servicios públicos dignos y de seguridad pública. Esta problemática ha ocasionado que esas comunidades se encuentran en el abandono por no existir certeza jurídica territorial y no saben quién tiene la obligación legal de atender sus necesidades, lo cual atenta contra los derechos humanos de los habitantes, toda vez que se mantienen al margen del goce de los servicios públicos, que conforme lo ordena la Constitución General y la local les deben ser prestados por el municipio, argumento. No obstante, resaltó que con independencia del conflicto limítrofe, en lo relativo al Estado civil, pago de impuestos municipales y en materia de distritación electoral para el cumplimiento de sus obligaciones, los habitantes del lugar los realizan en el municipio de Centro. Al respecto, el diputado del PRI exhortó a sus pares a continuar con el trámite al procedimiento de solicitud para resolver el conflicto de límites intermunicipales entre Centro y Macajuca, con el propósito de resolverlo y brindar así a los habitantes del ejido José María Pino Suárez, sector Los Auses y Los Tubos, la jurisdicción municipal que le corresponda.